¿Qué tal TodaAndroides? Bienvenidos. Os habla Dani de TodaAndroid.es y tras unas semanas de vacaciones retomamos el pulso del canal y en esta ocasión, en este vídeo vamos a hablar de la versión 5.1.1 de sistema operativo Android que hemos recibido el paquete de actualización hoy mismo, hoy día 3 de septiembre de 2015 así que vamos a aplicarle la actualización, un paquete de 685 megas y vamos a ver qué cosillas nuevas trae así que vamos a verlo y bueno, tenemos nuestro Samsung Galaxy S6, como digo ya hemos descargado el paquete de 685 megas en la que vendrá la actualización del sistema operativo 5.1.1 una actualización que es menor pero que incorpora algunas novedades que ahora veremos entonces, bueno, ya lo tenemos descargado y luego lo único que hacemos es pulsar en instalar el Samsung Galaxy S6 se reiniciará ahora y empezará a actualizar y aplicar el paquete de 685 megas y aquí tenemos ya el Android bueno, ya ha empezado la barra de progreso de instalación, de aplicación del paquete la nueva versión del sistema operativo de Android y bueno, aquí lo vemos, va por el 25% y esperamos y bueno amigos, mientras sigue la actualización, la barra de progreso pues comentar que esta actualización pues aporta mejoras que no son perceptibles por ejemplo, corrige el problema de pérdida de memoria que ha dado muchos, pues bueno, problemas a muchos usuarios a la hora de estar utilizándolo y de que se sobrecarga la memoria y se reinicia el móvil o se queda tostado entonces eso viene, es una de las, digamos, mejoras que no son perceptibles puesto que es algo que, bueno, vamos a notar de que ya no va a tener ese problema luego pues siguiendo con esas mejoras que no son perceptibles pues optimización de rendimiento también parches de seguridad aplicados y como digo temas de que no vamos a darnos cuenta pero que van a estar ahí bueno amigos, esto llega al 100% y se reinicia de nuevo aquí se está apagando reiniciará de nuevo y empezará con el tema de la optimización de aplicaciones y demás y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con la actualización la aplicación del paquete de actualización y bueno, vamos a ver aquí rápidamente en la información acerca del dispositivo pues que realmente lo que tenemos es eso la versión 5.1.1 para el Samsung Galaxy S6 y vamos con algunos de los detalles o cambios que podemos percibir en esta versión 5.1.1 para el Samsung Galaxy S6 y entre ellas pues vamos a encontrar cuando bajamos aquí la barra de notificaciones y vemos los distintos botones y demás tenemos aquí S-Finder y Quick Connect pues si queremos quitar estos dos lo vamos a editar y aquí nos va a dar la posibilidad, estos nuevos de deshabilitar pues esos dos botones a la hora de pulsar en hecho ya tenemos quitado de aquí esos dos botones y bueno, una parte de la interfaz que han tocado pues para quitar estos dos botones que si no los utilizamos pues a tomar viento ¿vale? luego tenemos el tema de la calculadora si nos vamos a la calculadora pues bueno, si movemos el Samsung Galaxy S6 se nos convierte en una calculadora científica ¿ok? aquí la tenemos y si lo movemos pues gira automágicamente y tenemos aquí una calculadora normal así que ese es un cambio en esta nueva versión que ya digo al girar se convierte en una calculadora científica ¿ok? bueno, más cosas pues si nos vamos aquí a opciones y nos vamos a batería en batería vamos a ver pues bueno, lo mismo de siempre y vamos a ver una cosa nueva y es consumo anormal de batería todas las aplicaciones que hayan utilizado una cantidad normal de batería mientras la pantalla esté apagada nos lo va a chivatar este botón cualquier aplicación que esté consumiendo más batería de la cuenta pues bueno ahora mismo que está recién encendido y el móvil el sistema todavía no ha detectado nada raro pero si detecta algo raro pues si pulsamos en detalle nos va a dar detalle de todas esas aplicaciones extrañas que se estén pues bueno comiendo más batería o consumiendo más batería de la cuenta y con ello pues detectar pues que vemos que la batería no nos dura ni un día pues pueden ir por ahí los tiros del problema que tenemos con eso con el consumo de batería así que con el detalle vamos de cabeza a ello otra de las novedades pues por lo menos lo que nos comenta en el log digamos de cambios de Samsung pues nos vamos aquí a los ajustes y si nos vamos a la parte de aplicaciones aquí en administrador de aplicaciones vamos a poder digamos listar las aplicaciones tanto como por tamaño como lo teníamos antes como ahora por nombre así que nos lo va a hacer alfabéticamente así que si tenemos que buscar una aplicación que sepamos por el nombre pues vamos a tenerlo más fácil que si lo hacemos pues por tamaño por tamaño nos va a ir pues marcando el que ocupa más tamaño así que en ese sentido tendremos un poco más fácil a la hora de encontrar una aplicación por el listado otra de las novedades que comenta bueno se comenta que trae esta actualización es que cuando tienes el fondo de pantalla hace como un 3D a la hora de mover el móvil vale si movemos el móvil el fondo se va a mover un poco y se van a ver partes que si no lo mueves no se ven pero eso que yo sepa lo tenía también el Samsung Galaxy S6 con su versión 5.0.1 así que eso lo pongo un poco en duda y bueno la cámara también recibe alguna nueva función como puede ser el ajuste y control de la exposición manual que ahora nos permitirá pues manejar la exposición pues de manera más fácil más rápida a la hora de enfocar un sujeto que esté con mucha luz por detrás pues para que no quede digamos velada la foto vale también va tiene soporte para guardar imágenes RAW y la opción de ajustar el ISO a 50 usando una aplicación de cámara de terceros que podemos encontrar y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy para ver el Samsung Galaxy S6 como pasa a la versión 5.1.1 y alguna de sus novedades así que bueno esperando que os haya sido útil si ha sido así y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.